El Gobierno informa. Ante las emergencias, cuentas con el COEN. ¿Qué es el COEN? Es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. COEN usa tecnología avanzada para medir los riesgos que ocurren en nuestro país y darles respuesta inmediata. Infórmate mediante sus boletines y noticieros sobre vías afectadas, avisos de clima, suspensión de clases o temas de salud. El COEN está a tu servicio. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. ¡Gracias!